hola amigos de youtube y les trae un nuevo directo para el canal esta vez estaré al nuevo mapa ayer hice un directo jugando al mismo mapa pero en clasificatoria pero van a jugar en clasificatoria ya que debo subir y estoy en hora uno y estoy cerca de platino pero falto mucho a ver vamos a jugar con cualquiera y a ver si no se quiere unir a alguien de mis amigos a ver vamos a jugar en seguida estaré jugando un enciende link para jugar conmigo saben y bueno vamos a jugar con cualquiera que nos toque a ver vamos a ver que nos tiene el tren o subamos a FIBA a ver, a ver, a ver, a ver oh what what the hay que caerse este es lo que hace el tren ahora en el lobby me gusta un montón ya que muchos se tiran de ahí y me... bueno me gusta el tren que huele pero vamos a ver si podemos ganar ayer nos gané porque quedé y me... me... me atacó un escuadro completo ahora no estoy jugando en... están jugando en pulgatorio bueno, estaré jugando en pulgatorio más tarde cierto que tengo amigos no se porque pero vamos a ver o los tres vamos a estar y va a caer ayer en... allá a ver mmm... bueno, no sé cuánto porque son escuadras y la escuadra hay de cuatro igual, no sé siempre caigo en esta casa porque la primera vez que caí acá, caí en una partida mientras fui cayendo más veces, más partidas fui ganando porque yo digo que hay más armas acá hay que... ya que... ya me la bajaron todas y luego mis objetos bueno, vamos vamos a la casa de adelante mmm... no sé si llevarla pero... ahí está el arma que yo quiero ahí, quiero que voy a hacer ahí está hay un auto no sé por qué me trolearon uno porque yo fui al auto después vi que había objetos más adelante y después vi que ya me estaba atacando uno con una a ver cómo se llama a ver este y no me acuerdo alguien lo dice no quiero cambiar esta arma que no la utilizo mucho no a ver no a ver a ver nada nada armas nomás o así el nivel 3 granada y mira por 4 no puedo equipar igual aún tengo que soltar una granada y ahí se arma una que ella se armó la que ella ah ahí está no esto no listo ahora y mira por 4 ya le voy con nivel 2 para el Q a ver si sé cómo se llama los voy a dejar solito yo me voy con el auto a ver si nadie viene de mis amigos los quiero dejar solos como los voy a trollear no sé si encuentro un como una bomba de esa foja y y trolleo y a ver hay otro auto normal que este me gustó que me cubre igual el otro y rápidas hay uno 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 se está viniendo conmigo yo no lo quiero dejar venir porque me va me van a agarrar todas las armas ahí o bueno si sale vamos a ver si podemos atropellar gente no lo no puedo atropellarlo no sé por qué traté de hacer eso pero eh lo quise atropellar ahí me está andando laggeado ajá con esto voy a trollearlo no sé cómo me voy a ir solo si me pido antes vamos a ver si saben que estoy ahí pero necesito quedarse en el auto hay nada nada que siempre se se pone escoso se pone escoso solo no a unas famas esta es muy triste tengo mochila primera vez que no encuentro ninguna mochila casi cae una en el carro menos más que estoy en el caso y ahora no voy a salir por fin voy a salir y a ver creo que ya ya fijaron la armadura con con una cosa que está allá con un achete no voy a utilizar el auto y a ver acá maté no maté no maté ninguno no callaron si encontrame uno acá no hay nadie nomás a mis amigos ahí está silenciador no necesito esto tampoco voy a utilizar todo va a la le lo tämä que se un chin tan 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 un volumen alto yo siempre lo bajo cuando estoy haciendo un directo o un video siempre lo bajo el volumen y es que me molesta y vamos a ver si puedo ganar no había olvidado de decir eso llevo esta arma que me protege de cerca cuando no tengo balas de ningún arma pero vamos a ver con este auto a ver voy a llevar a uno de mis amigos quien viene más rápido ay a ver ay bueno aquí me destruí el auto pero es cierto que tengo otro de acá a ver si está todavía acá o alguien me lo habla a ver no voy a comer vamos de acá a ver a dónde vamos a ver vamos a ver no vamos a ir mis amigos ya que luego no quiero romper ahí me está me está empezando a andar lagueado él se refiere no sé dónde fue ese disparo disparo salió mal a ver cada vez me estoy bajando y aquí encuentro y no les agrazo cada vez hago así cada vez que me juego una partida a ver voy a ver voy a hacer que nadie se acerque a mí a ver dónde estoy yendo vamos a ver si podemos vamos a atropellar gente eeeh a ver estoy un poco enfermo no no mucho pero un poco a ver cómo utilice esto eeeh es caro no o estoy funcionando a la ahí está la tormenta yo le digo tormenta en todo eeeh a ver cuando salgo Fortnite Android yo voy a hacer gameplay de eso y de verdad no sé cuando salvia pero hoy nos llevaron nuestros amigos ahí ahí no amigos no voy a poder solo voy a ayudar Nelson ya que necesito más ayuda nada nada ay me está empezando a andar lag hay 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 es mierda no está bien no sé por qué hay ahí bajé uno acá está lo ahí me están dando lag me están dando lag guiado what the fuck me disparo de matador a ver si podemos conseguir balas de de esta ahí están todas las que necesito necesito más oye yo de ahí estoy muerto pero no no estoy muerto ya que no voy a ayudar a ver mataron a dos de mis amigos me están viendo nueve antes estuve más dos no sé cuánto y era que era hace mucho y no no destruyeron mi auto nueve de estas balas un que yo utilizo más mira térmica no está vamos yendo oye yo voy a ir llamar un oído para acá ojalá que sea el camión yo creo que el camión ya no hace esa cosa amarilla porque un día cae un ahí viene hay uno hay no es un escuad completo yo debo lo quería agarrar pero yo no me atrevo a andar ahí hay 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 se arrepintió por hacer eso te mataré te mataré uy ay ay me atacó el ente dos voy a desfibar este no me desfibaron me va a quedar son dos ahí está lo desfibó uno maté uno maté cuatro igual pero me mataron quedó mi amigo ahí ya lo mataron tan rápido son 13 personas viendo no lo voy a aceptar pero lo voy a hacer que se añade a mi amigo a ver con subir poco genial voy a mandar a ver si me aceptan así para para que sean mis amigos y juegue de vuelta a ver lo voy a cortar un ratito subí del nivel nivel 28 al légu una légu légu la légu o mi légu el légu légu la légu lo Olivia y Andri el más pobre, lo considero pobre yo pero a ver, a ver, bueno voy a ir, voy a cortar un rato, a ver chico, me toca, yo lo voy a ver, me toca, no me toca nada, gozo soldado, lo que necesitaba, a ver, no me va a faltar ni la máscara pero no se usa con gozo, a ver, no se que ponerme chico o esto o esto, pónganlo en los comentarios cuál de éstos quieren, a ver cuánto me falta para un poco para mí, a ver si sea platino, algunos amigos míos ya son platino, a ver, global si uno ya es heroico, tan rápido en poco tiempo, a ver, no puedo, a ver, a ver una, dos, no se, chicos si me están poniendo, uno se pone link, así, así juega con ustedes, a ver, a ver, voy a hacer que me inviten a una partida, número uno, a ver, a ver, esto yo lo viví haciendo, vení a Instagram, y bueno, eh, Instagram, eh, mire, subió los códigos para canjear este, 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 por, tres, por, eh, este, de, fue, igual, a ver, donde, donde estaba, anunció, 30 minutos Que me van a dar No sé a qué van a subir Creo que faltan 20 Yo cogí este bolche Y este pantalón A ver Y bueno Y el 22 de septiembre No sé en qué me estamos Ajá, de septiembre Van a Hacer que se deshifre Que no lo han A ver A ver Acá Ajá, de Instagram Y a ver Esto 4.9 millones Ahí el código De FF49M Lique GV Serien 3 bolche Código de El pantalón 4.9 5 millones FF49M Lique Lique P Y el 22 de septiembre El código Con Unos zapatillas Y los zapatillas Son permanentes Y el V V O Algo De mi parte B Lív Algo S 5.9 Y Y . a ver si lo hace, si no salgo del grupo escuadra escuadra ¿qué? au bueno le invito a un amigo suyo no sabe si es en el directo pero a ver que se une rápido un amigo yo le voy a mandar a hacer esto un jugador lleno a ver en Bermuda ahí donde están los nuevos lugares mire a ver no sé creo que a las 5 y 20 empecé a hacer el directo 5 y 20 ¿a qué hora? acá creo que a las 5 y 50 me va a dar mi regalo a ver vamos tirando a ver vamos a subir acá vamos a ser amigos a ver a ver no voy a tirar acá casi caigo encima de uno a ver a ver chico a los 100 a los 1000 suscriptores estaré sorteando máscara gema que bueno ropa pase él ya no sé que se me puso a mí pero voy a caer acá nadie más cae porque no sé el accesorito que estoy acá a ver a ver ay se me está laggeando un montón mucho el el tronete en mi casa ay no ya lo deje sin arma ahí va un car a ver no no me había dado cuenta acá a ver ajá esto me tengo que soltar estas no me sirven con la scar a ver más balas que no usan ya no me usan más botquines a ver que no me meté ni 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 tengo pocas balas a ver si puedo y a ver ya han derribado creo que en 5 segundos 5 minutos un amigo allá creo que si un score completa creo que está por venir nosotros creo que nuestro amigo quise venir con nosotros pero no tuvo tiempo cada poco por las 4 tengo miedo de que nos maten de ahí nomás a ver vamos a ir esta pantalla que se mueve lento está cerca de nosotros que mal creo que este es un poco para cuando queremos ir y hay un poco frágil a ver una isla de acá y que no vengan nuestros amigos y pueden quitar todas nuestras cosas a ver a ver a ver a ver si está el grupo acá o nuestro amigo salió porque debería marcarse la X y a nadie la expectan creo que acá murió por acá ha sido a ver no hay nadie ni una escuadra completa o de 3 que sea uno pero acá no hay nada a ver yo me voy solito porque yo no quiero que la zona segura ya está ahí si no estaría gozando bala ahí vuelvo que me está bonita ¿estás viendo? ahí 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 y volví chicos No hay nada, acá debería decir, pero no hay nada, debería haber una, yo quiero suicidarme, ya que quiero recibir un regalo, a ver, me voy a tener que morir, voy a poner esta pared acá, y esto para ir acá, listo, listo, ajá, así, me tengo que morir, no sé, me hizo un like, voy a tener que esperar, me voy a parar directo, ahí vuelvo. Gracias. Nada de importante, no más personas ahí afuera. Gracias. 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 No he olvidado de echarse. Y a ver, voy a tener que volver a poner estos en mi juego. Y a ver. Ojalá que estén mis regalos. Ya quedo mis regalos. A ver. A que esté. A ver, pero de vuelta no voy a fijar los ventanos, porque hay muchos pesos. Y a ver. Y a ver. A ver. A ver. Voy a ver acá. Lo que quisiera tener es el pase elite. Lo tuve una vez. Pero no te cuenta. Y bueno. Es la última vez y primera vez. De que tuve el pase elite. Y a ver. Y a ver. Y a ver. A ver. O esto. No. No sé si le doy. Mil novecientos. A ver. Comprarme cinco mil. No. Dos mil. Dos mil. Por diez. Dólares. O quinientos. Y me dan veinte. Descompensa. Cinco mil. Que está cerca. Compré un pase elite. No sé si compré. Un mil doscientos. Diamante. Así puede tener. Con cincuenta. Coronas que están acá. Y ganan mochila. Voucher. Pantarón permanente. Lex. Cine. Cine. Y otras cosas. Y otras cosas. Lo que trae el pase elite. De. De. De cincuenta. Cine. Y si me dan cincuenta. Cine. Estaría acá. Acá. Y. A los ciento veinticinco. Tendría. La. El ceremonial. Esta. Esta. Este traje. A los ciento cincuenta y cinco. Esto no llegaría. Típido. Esto tampoco. Y esto ni la. Calibur. A ver. Voy a. 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 Sácalo. Ehm. Bueno. Eh. Tutos y. Voy a agregar ahora. Ya me acuerdo. Porque. Quiero que me. Que. Eh. Lo que. El canjillo. De fe-fe-fefe. Fe-fefe. No me sale de ahí esa palabra. Y. A ver. Creo que se me. 어디? Se me tilde. Ahi. No se. Yo creo que se me habia tildado. Eh. A ver. No. Que se tilde esto. Oo. Que se la que que se yo. Eh. Y. A ver. no me dio nada a ver cómo va no me acuerdo ponlo de vuelta Fox Fox Camer 100 hay yo sé Sudamérica Fox Camer 100 100 no hay a ver hay viendo oh yo también venja XD Quinto y bueno tiene F no sé cuál es siempre agregó si no si hay bienvenido Benja y si tiene juega juega mandame todo yo lo voy a aceptar Fox que que generes así te puede agregar bueno ya te agregué pero así puedes jugar con y ponlo en el comentario Fox así así pueda o únanse por el link de la descripción que está ahí donde estoy jugando yo le voy a poner en clasificatoria y a ver acá le dejo mi nombre así me pueden mandar solicitud y así me pueden mandar solicitud ah bueno ahí te busco a ver Benja 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 ahí está ahí voy a mandar todo esto Benja que 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 generé yo soy de Sudamérica y juego con los de Sudamérica a ver yo voy a subir a pongo los valores que se generé son y estaré jugando con ustedes o únanse por el link ahí dejé yo para jugar conmigo a ver espero que está bien Fox no, no sé ajá Benja Benja aquí ahí Benja y te mando solicitud bueno a ver rápido ah dónde está Fox y Fox creo que eso o algo y a ver únanse por el link de la descripción a mí voy a poder hola 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 creo que no me escuché y a ver así se escucha mejor rápido Fox así puedo ahogar ahoguemos creo que sos de otra región Fox yo soy de Sudamérica y estoy jugando y estoy jugando con Sudamérica y no sé si alguien si es de otra región me puede hacer una cuenta y y juega no sé yo necesito más de Estados Unidos ahora eh no te he aceptado y soy de Sudamérica a ver voy a invitar este Fox te voy a poner de vuelta eh Fox eh Gamer eh cien eh no a fíjate bien Fox a ver eh Fox rápido así puedo jugar ahí a ver termino de vuelta Fox 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 gamer eh cien ahí mando a ver rápido Fox así podemos entrar en la partida rápido Fox así podemos jugar en la en la en la un un tipo de Fox rápido voy a ver ehm hola eh 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 Fox eh unate por el link mire y yo te mando la solicitud de entrar ahi esta quien es este que sabe Fox eh mandame solicitud vos me cae le de un B ehm Nacho Fox mandame eh y y yo lo voy a aceptar mejor con esta creo que es que creo que es del amigo de quien así me invité a ver Benja por favor acéptalo Benja a ver rápido así juguemos a ver a ver que dice y y Benja si tienes amigos ehm llámalo a tus amigos porque necesito apoyar este canal y bueno a ver rápido y acá está Fox ah no Fox Maxi Fox bueno no te a ver a ver por favor por favor a ver a ver a ver a ver ahora si juguemos a ver a ver está bien Fox ehm ehm voy a esperar nada más que Benja acepte esto ehm ehm bueno Fox ehm no ehm dime dime ehm saca ese squad si está bien voy a poner esto Fox Gamer y Benja aquí ahí te mande la solicitud Fox Fox a ver ehm a Dale ahí te mande la solicitud Fox ehm acéptalo así puedes unirte ehm a ver ahí a ver a ver si se une a ver ¿me estás viendo? a ver ahí está ahí se le den no ehm no hablo ehm bueno Fox a ver Benja únete por favor Así podamos jugar Bueno, te la perdí Venja Bueno Venja para la próxima Partida Porque Te estoy gritando y No aceptaste, pero bueno A ver Vamos pues Vamos a ver si podemos Ganar una partida Y 5, 400 suscriptores Para gemas Para hacer el it Si mueres primero Me respeta y comenta lo que hago Bueno Fox Bueno, se voy a hacer eso Pero No voy a morir tan fácilmente Y a ver Tienen que sacar esto Un gran tropeller A ver Dale Dale Vamos Y ¿Dónde vamos a caer? No sé si ustedes lo decidan Déjenlo en los comentarios Si yo lo decido O déjenlo en los comentarios Si gasto unos 3.000 Diamantes 3.000 monedas En el nuevo look A ver Entonces caigamos en Brasilia En Brasilia Si Fox En Brasilia Ahí Acá En la casa Ya se caen más ¿Qué? ¿Ya murió? Creo que se desconectó Nuestro amigo y agua cae una acá, cae dos acá ojalá que no caigan en la casa donde yo caigo bueno, vamos a caer todo en esta casa así me puedan cubrir un rato por cierto, no me llevo a ver, dale ay, no se que hago esto ahí no me puedo mover que dice cogeo yo tengo una mochila la gané en el lujo y el de diamante porque yo, cuando era el aniversario que me refiré yo gané cinco moches con ese pollito no se como se llama, ahí me voy a salvar el elesma oh my god baje uno baje otro no eh, a ver lo voy a matar lo voy a matar así para no gastar no, yo que blanqueado como de esto a ver hay 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 una caja al lado acá what ah, no, creo que no tenía arma o si no se porque tenía arma y se apareció la caja a ver bueno, vamos a ir a matar la gente claro y lo que he necesitado es mi una mata vamos a ver más balas necesito un scar y un chalet con un dos acá no había nada ya había visto pero no había nada no tengo escapete es cierto fama acá más balas lo que utilicen y más botquines yo no miro por dos bueno Fox ahí sigo no, dejo que me pongo estos hongos quieren que haga para el próximo directo o un video me están por matar ay creo que tiene mira por cuatro donde está no lo sé yo me voy a que se explota lo acabo de ver Fox a ver me voy a leer esta es cuota es de la un carro un carro ¿dónde está Fox? Fox ¿dónde está ese auto? ahí no de arriba no Fox ahí te salve Fox oh no mataron oh no 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 Fox no no Fox perdón Fox no te puedo salvar traté de hacer lo posible un nivel de hangout Fox únete a la partida y bueno no te pude salvar había un escuadro completo y no puedo yo con un escuadro completo bueno chao Fox dislike si quieres dale a ver si quedó Fox gamer te voy a invitar si quieres me voy por el por el ideas que te refiré y unas por la descripción o ya lo voy a agregar no me dejan sus nombres en en el en el link y yo lo voy a ir a no, yo no me aprecio a ver ahi voy a me voy a unir a esto y vamos a ver nice no se por el link de la descripcion y ahi estan a este grupo donde yo donde yo y a ver no se si si me hace tarde pero bueno bueno se rapido ustedes o dejen su nombre y yo lo voy a invitar a ver eeeh úndense o dejen sus nombre no pero únete por favor eeeh no se quiero ni ver Foxcrum este en el juego eeeh a ver vamos a ver eeeh chicos apoyen al canal y estaré sorteando gemas y mascaras y pase elite eeeh a ver no me te deja no se chicos ya creo que voy a cortar el directo eeeh estaré quer yo estaré corta estaré cort Não